Bueno, bien, acá estamos de vuelta para ir a explorar el pozo loco de la locura. No señor de la espada, no, no time for you. Vamos a saltar acá, vamos a saltar acá, vamos a poner la torcha porque si no me veo un coraca. Y ahora sí, a ver, ¿cómo era esto? A ver, acá, uno. Van acá. Dos. Dos, tres. Es un Jurt of Hat. Ese es el que quería. Acá. Ata es knowledge. Y acá viene la parte más linda. Dale, mujer. No. No. Pensé que había sobrevivido. No, tengo que hacer un roll. Un roll para adelante. Y ahí puedo caer arriba de él. Del puentecito. Estoy un monstruo. Estoy un monstruo. Un fail no le hace mal a nadie, che, a nadie, nadie, vuelta, che, basta viejo Gatling, me gusta igual que voy farmeando balas, con cada intento, bueno, bueno chicos, Gatling, vamos a calmar hueuuuuf Perdón señor lobo, cabra que tira a fuego. ¡Biest! ¡Biest! ¡Hola! Una noche de culpables, una noche de recordar... ¿No dijiste? Abri una puerta. Dame algo de comer, tengo hambre. Ok, ok, ok Corbacho Oh, me puedo vestir de aldeano Oh, mirá quien está ahí Che No sé, no me voy a ir Espacio No Ah, acá me toque Ahí limpiamos los aldeanos Ahora es tiempo de... No quiero que me mate ese hombre Porque me transporta a otro lugar Y... Usted como es Se volvió a su lugar Sí, se volvió a su lugar Sssssssshsss... Ssssshshh Sssssh Sssshh Bugsup Ssssssh Sssssh Ssshh Ssssh Ssshh ¡Bien! ¡Mightman's Knowledge! ¿Le había algo más por este lado? Aparte de unas alcantarillas... misteriosamente vaporosas... No, no había más nada... ¡Bien! 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 Bueno, acá... Si mal lo recuerdo, está el señor... Sí, ahí está... Pulpoman... Beware of Fistling... Vamos a ir muy despacio... Muy despacio... Muy despacio... Muy despacio... Si mal al pulpo... Cuál es... Estar cerca de los dos... ...es el pico... Un Más de la serie... ... no... ¡Bien! 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 Quiero! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, o sea, pues dejá de tirar eso en algún momento, ¿no? Sí, capaz. Mirá, bueno. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. de Insight, para siempre. Dios, peligroso Pulposaurus. Y nuestra primera fire gemstone. Bloodstone, stone. Ahora vamos a abrir esto. Verde. Pero ustedes sí lo buscaron. ¡Oh! ¡Wooden Shield! ¡Wow! ¡No ha cerrado mucho! Básicamente lo tiras y hace que la gente no se pueda curar ¡BOOM! Black Messenger hat ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Vamos! ¡Pile Hunters Dream! ¡Pile Hunters Dream! A ver si llego... ¿What? No, no llego ni... ¡Vamos a parar! ¡Casi! ¡Está durmiendo! ¡Oh shit! ¡Ajá de dormir la siesta! ¡Ajá! 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 ¡Estaba viendo si Germán estaba por acá pero no está! Eh... ¡Sos brincamos! Eh... ¡Vamos a... ¡Vamos a hacer el tramo de la plaza! Ahora, de paso, junto a las skills que me faltan, para la espada... No, 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 no... ...el Doctor... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El doctor ha remurió! Hay que caer por atrás con esos... ¡Se coló en 5! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Bitch! Alto sombrero, te diga, que tiene, eh... No, no, no. ¿Me estáis carallando? Eso para hacerme el... El watching out de ni querer matarlo con la pistola. Never again. No. 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 Falta guadaña. Guadaña voy. Sacan la escalera. No. 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 Y ahora sí. Vos. No me vas a joder más. Gracias a... ...Fadla Sombra Ration. Dame la bala. Muy bien, very good. Y verá, y verá. Uhhh... ...What the... ...Pero... ...Cold Blood. ...The Cold Blood. ...Gaustless. ...Magnons. Oh, Motherl's knowledge. Oww. Wow. Venga con ese hacha. Que vas a estimar a alguien. ...Venga con ese hacha. A ver. A ver. Aaaa... disculpe señor ow pango queso gracias por el bloodstone shard madmans 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 Mi insight Otro vez ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Pulpo Boy, son lo peor ¡Super Poise Pulpo Boy! ¡Vamos! 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 ¡Wow! Me sacó todo el insight que tenía No, culpa tuya ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¡Kill! ¡Kill! That was it! Spin to win. Spin to win. No, 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 no. Estaba mirando, ¿no? Un mensaje. Un mensaje. Un watchman de Bergenworth guarda la puerta con una pasaporte, la adicción secreta del grande cathedral. ¿Vale a comer? Está lleno de sangre. Quicksilver Bluts. Vamos a encaminar hacia el Hunter's Dream y adquirir mi buena espada. Oh, hello there. Yeah, look, Eileen. Perfect timing. I must warn you not to go near the tomb below Erden Chapel in the cathedral ward. Henrik, an old Hunter, has gone mad. And he's my mark. Don't go near the tomb below Erden Chapel in the cathedral ward. Tengo negocio allí primero. Obviamente vamos a ir a ese lugar. Para seguir con la quest de la señora Eileen. No saya. Oh, yes! DANGIT Oh! Tengo que subir un nivel más Y remiso Es muy gracioso que esta ahí tirada pobre No la veo hablar ni nada pero Pero la puedo usar A ver si Germán anda por acá ¡Germán! ¿Dónde está Germán cuando lo necesita? Muy bien Ahora si puedo probar Chalice Dungeon Bien En media hora deberíamos terminar el primer Chalice Dungeon No es tan difícil Primero es el El pibe manos de cuchilla Después el ¿Cuál era el segundo? ¿Pide manos de cuchilla? Ah! El trío de De Fat Boys Perro ¡Ahem! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué más? ¿Qué más? No. No. Loot. 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 Loot in town. Balas. Estoy medio corto de curas. Loot in town. Ain't less retired. No. 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 Loot in town. Loot in town. Loot lag labour. Ah, roly-poly Se acabó de girar Vivo, vivo Hola Vamos hacia la puerta I'm getting three other fatties Fattie boy Backstab Casi Ahora sí, ¿me llamo? Let's go Let's go Get here Nick 1 para 2... Oh, pibe... Ah, ¿qué tal? ¿Dónde está el bastón? ¡Mira un palo! Tomato Root Chalice, Tempering Blood Gemstone y Bloodstone Shards Muy bien Falta un boss Para este laberinto, por lo menos Son 3 Tengo muy corto de cuidado cuando anda saltando Muy corto de curas ¡Ah, este no va! ¡Uhhh! 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 ¡No, que se se siente! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Pero déjame paz, esqueleto! ¡No, que se siente! ¡Uhhh! 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 Si llega a desaparecer Me voy a enfadar ¡Ah, bueno! ¡No! ¡No! ¡No veo! ¡Ahhh! Esa minita sumoneadora de estos bichos espantosos La voy a ir a matar de una Y después me fijo lo que hay abajo Si no, no se puede Te sigue tirando Sumoneando, sumoneando, sumoneando Un pequeño setback Ah, pero me vino bien porque ahora tengo 20 curas Perdón ¡Ey! Ustedes tienen que haber desaparecido Ok, ¿dónde están mis songs? Ya hay otro de esos super cien pies Son asquerosos Les soñé cien pies Como un cien pie mezcla con antena de espantoso espantoso Juro, ven gemas Ah, interesante Estaba teniendo esos bichitos ¿No? ¿No hay? Sí, ahí está Ah, está bien, quiero matar al ¿Dónde se fue? Ah, este que se me copia Siempre es sucio Uh, mirá que viene ahí Correte, corrirete, corrirete Que viene el hombre de la bolsa Va el hombre de la bolsa ¿Va todo bien? Ah, perdí el bichito Todo mal Todo mal ¿Quién está revoleándome? 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 12 balas, ¡eh! ¡Mirá que bien! ¡Au! ¡Aua! ¡Au! ¡Au! ¡Bue, gordo! A tu segundo A comerla Arramos la palanquita Arramos la palanca Arramos la palanca ¿Vos me vas a ayudar con el perrosaurio? Uh, acá había todo una parte, ¿no? Había algo que hacer, sí Vamos a hacerlo rápido porque ya estoy casi en la hora Quiero terminar este... Pero me... Me voy a matar... 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 Hay loot Aparta Aparta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ow! No, 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 no. ¡Vocamía! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡MACOMIÓ!!! La música del voz está un poquito alta ¿Es una remedia de eso? ah environment hola y esta vez más te vale que vengas ah 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¡Ole! ¿Qué onda chabón? ¿Te vas a quedar ahí? ¿Qué estás bugueado? ¿Qué estás hablando en serio? No, no, no. 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 No, no. No, 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 No. No, 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 no. Bueno, último, último. Quiero matar al perro. Oh, man. Oh, man, no, 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 no. Let's go, Oleg. Me voy a dejar acá porque me voy a gastar todo el incendio y todas las curas y no, así que bueno, nos vemos la próxima con más y espero poder matar al perro, igual me parece que voy a salir y voy a mejorar un poco más el arma, pero bueno, nos vemos la próxima con más Bloodborne.